Estás con el material, lo estás tocando, lo estás palpando, el hecho de que venga el público, los niños, el poder narrarles un cuento, el poder asesorarlos con el material, con alguna novela, con algún cuento, el poder ingresar los libros al sistema porque llevan todo un orden, la verdad que es hermoso, es apasionante. Contar un poco cómo estamos en el hoy, justamente como lo que viene atravesando también Chubut, los chicos sin clases, ¿hay más asistencia en este caso a la biblioteca? ¿Los chicos quizás se acercan a pasar un poquito más de tiempo que el que pasaban antes? Sí, 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 tal cual, van a buscar libros para leer, algunos van a hacer tareas, otros preguntan cuándo comienzan las clases, si dan clases particulares, porque evidentemente extrañan la escuela, ¿no? Esto que es lamentable lo que está pasando en la provincia. Bueno, aprovechar también este espacio que se tiene, que es gratuito y que también no informar a las familias que las bibliotecas son un espacio justamente menor para que los chicos puedan estar allí, ¿no? Exactamente, esta es una biblioteca gratuita donde pueden ir, consultar, estudiar, sacar libros, retirar, así que sí, pueden pasar cuando gusten, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.